Soy consciente que podría abrir las puertas a otros equipos del fútbol mexicano, pero no estaba ni cerca que esto fuera la idea de mi retiro ideal. Siempre estuvo esta idea de retirarme mientras aún estaba en condiciones de competir, acompañada del sueño de hacerlo en el equipo de mis amores, y que la camiseta del Club América fuera la última que vistiera como futbolista profesional. Este torneo, simplemente sentí que llegó ese momento, el que tantos quisiéramos evitar, pero que es inevitable, y es por eso que decidí que fuera mi último torneo. Anunciarlo meses antes de que terminara la competencia fue algo que pensé demasiadas veces y que incluso llegué a cuestionarme con Ana si era la mejor decisión, pero después de pensarlo muchísimo, estoy convencido que era la manera correcta de hacerlo. y esto porque quería terminar mi carrera y quería terminar esta gran travesía sabiendo que eran mis últimos meses como futbolista profesional. Sin duda me da muchísimo miedo lo que está por venir, no les miento, pero también estoy muy emocionado de salir y de conocer primero yo al Miguel Ayun fuera del fútbol profesional. Quiero agradecerle antes que nada a mi esposa que ha estado conmigo desde el 2010. Nos tocó vivir los momentos más difíciles de mi vida, de mi carrera, y que juntos tuvimos que luchar para superarlos y que fue un pilar sin duda fundamental para poder llegar a lo que conseguí. A mis hijos, a Mateo, a Marcelo, a José María, gracias por ser siempre ese motor también que vino a impulsar como un turbo para seguir peleando en aquellos momentos donde yo muchas veces me cuestioné si era el momento ideal de continuar o simplemente tirar la toalla. Quiero agradecer obviamente a mis papás que desde el día uno estuvieron conmigo, que me acompañaron en este sueño, mis hermanas, porque ellos han estado sin cuestionar en cada uno de los momentos que he podido vivir y mi amor por ellos y mi agradecimiento siempre estará presente. Agradecer también obviamente a la gente que fue parte de mi formación, a Roberto Luévano, que fue con quien crecí, con quien empecé a jugar al fútbol, con Toño y con todos los entrenadores del Casino Español de Córdoba. Agradecerle a todos los que han sido parte de este gran proceso desde el inicio. Gracias a mis amigos, que también en los momentos donde donde parecía que iba a flaquear aparecieron grandes amigos, grandes seres humanos y que me permitieron encontrar en ellos también un espacio para desahogarme y que eso me me diera fuerza para seguir para seguir luchando. Gracias a todo el resto de mi familia, obviamente a todas las personas que han estado cerca de mí. Gracias al Club Tiburones Rojos del Veracruz por darme la oportunidad de debutar como futbolista profesional. Gracias a la Atalanta de Bérgamo por haberme hecho creer que que los sueños están para cumplirse y permitirme cumplir uno de los más grandes míos que era jugar en el fútbol de Europa y hacerlo por primera vez. Gracias infinitas al Club América porque poder vestir la camiseta con la que sueñas desde que eres niño es algo que no tiene comparación. Gracias a toda la afición del Club América también por haberme hecho crecer porque aunque no lo crean ustedes fueron parte importantísima en los buenos momentos y en los malos también. Gracias posteriormente al Watford por confiar una vez más en mí por permitirme probarme a mí mismo que podía competir en el fútbol profesional en el más alto nivel. Gracias al Porto a la que siempre llamaré mi segunda casa por habernos abierto las puertas de par en par por permitirme cumplir uno de mis más grandes sueños que era jugar la Champions League. Gracias a todos los adeptos del Fútbol Club de Porto. Gracias Sevilla porque en esos momentos donde seguía aspirando al crecimiento me abriste las puertas para jugar en una de las ligas más competitivas del mundo en la Liga Española. Y gracias Villarreal por haberme permitido cerrar mi ciclo en el fútbol europeo contigo. Por último agradecer también al Fútbol Monterrey al Club de Fútbol Monterrey por haberme abierto las puertas para regresar al fútbol mexicano y no solo eso poder cumplir también otro sueño que era volver a México para ser campeón. Agradeciendo a todos ustedes y con un nudo en la garganta creo que haciendo esta conferencia de prensa queda queda completamente oficial el retiro al final del torneo. Era lo último que me faltaba por hacer para poder ahora sí comenzar los últimos días de este hermoso capítulo.